Hola Liliana, ¿cómo estás? Hola, bien, estoy bien, Fernando. Qué bueno. Este, vine a contar mi experiencia. Gracias. No, no la pasé ayer, pero sí, toda la cívica, escritura, lectura, y todas las preguntas personales. ¿De dónde nos acompañas? ¿De dónde nos acompañas? Desde Maryland. Maryland, muy bien. ¿Y cuánto tiempo duraste esperando para tu entrevista? Un año, Fernando. Válgame Dios. Y dime, ¿qué fue la parte en la que te atoraste en la entrevista? Bueno, donde más quizás que me pude atorar fue cuando me preguntó que mi hija no era hija biológica de mi esposo. Él me decía que no y yo le decía que sí. ¡Wow! Después, él hablaba bajito y yo le decía que yo no lo escuchaba y él me decía que yo no lo entendía. Pero mira, Fernando, desde que entré, no fue personal, fue portable. ¡Oh! Sí, fue portable. La muchacha que me atendió, todo el personal de Bóltimo, perfecto, muy lindo, todos ellos. La muchacha que me atendió cuando me llevó a la oficina, ella me comenzó a hacer preguntas desde el pasillo y yo se la contesté toda perfecta, así como tú dices en tus videos. Todo lo que tú dices en tus videos, todo, exactamente. El señor, el oficial no se presentó nunca, él solo me dijo que era el oficial del estado y que él me iba a hacer la entrevista en ese momento. Y no me senté, como tú dices en los videos, no me senté ni nada, pero la joven sí me dijo que me sentara. Sí, 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 cuando es portable, sí tiene que uno sentarse y el juramento lo hace sentado. No, no, él me dijo que me parara, él no me hizo el juramento sentado. Pero cómo, sí la podía mirar, ¿era una tablet o un monitor? No, era una tablet pequeñita, bien pequeñita la tablet. ¡Wow! ¡Qué frustrante! Y me dijo que me parara y me dijo que me pegara hacia la pared y yo digo, pero ¿por qué él me dice que me pegue a la pared? Porque mi inglés, obvio, no es perfecto, pero entendí todo lo que él me dijo. Pues a lo mejor para poderte ver, porque si estabas muy cerca, no te podía ver. Sí, estaba muy cerca. En cambio, si te hacías más para atrás, él podía ver a través de la cámara. Sí, exactamente, me eché para atrás y ahí él me hizo el juramento. Nunca bajé mi mano porque cuando estaba sentada me dijo que me parara y levantara mi mano, me hizo mi juramento y todo. Pero, ¿todo bien? Creo, creo que él me dio demasiado preparada y por esa pregunta me atacó. No, pero no debería ser así, debería ser al revés. Si te ve bien preparado, no te va a preguntar mucho. Pero bueno. Mira, Renato, me dijo que la entrevista se dividía en tres partes. Y comenzamos bien. Arrancó por la primera pregunta. Le contesté toda la pregunta, nunca respiró ni nada. Le seguí al piso de la letra, como dicen. Después me mandó a leer y escribir y me decía, oh, very good, perfect. Ya cuando terminé todo me dijo, congratulations, you passed the CVTEP, reading, reading y reading. Y yo, oh, thank you. Fernando, yo sentí un alivio. Cuando ella empezó a hacerme las preguntas personales, todas se las contesté. Toda. Me preguntó de todo. Y todas se las contesté. Pero bueno, cuando dices de todo en las personales, te estás refiriendo a las personales, te hizo todas las personales. Sí, todas, todas. Ok, muy bien. Y, y, pero aquí no es donde te atoraste, aquí no es donde te atoraste. No, 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 no. Cuando me di, él me dijo a mí que mi hija no era hija de mi esposo, que mi hijo, que mi esposo solo tenía un hijo. Yo le dije que no. Y me dijo que no, y que no. Él me decía que no, y yo le decía que sí. Le hubiera dicho, ¿a poco va a saber usted más que yo? ¿Verdad? Entonces me dijo, me dijo, bueno, tú no me estoy entendiendo, ni yo te estoy entendiendo. Yo le dijo, yo sí lo estoy entendiendo. Yo le contesté a él en inglés. Usted está diciendo que mi hija no es hija de mi esposo. Entonces yo le dije, yo tengo su naturalización aquí y su pasaporte. Y me dijo que él no lo quería ver. Que la entrevista terminaba y que en dos meses yo tenía que volver. Pero no, ¿estás segura? ¿Estás segura que eso te preguntó? Sí, sí, sí. Bueno. Porque ese fue el único tema que nosotros abordamos. En este caso, que quede como referencia, porque esto es para las personas, ¿verdad? En ese momento uno puede pedir hablar con un supervisor. Porque tú tienes todas las documentaciones. Sí, pero ahí como que me turbé un poco. Ya me puse nerviosa. A él apagarme la tablet y solo decirme lo de la tablet que en dos meses tenía que presentarme. Y no me dio como esa justificación de nada. Me sentí como nerviosa y no podía hablar con nadie. Lo extraño es que hoy me mandaron un correo electrónico diciéndome que que ellos van a tomar una decisión en mi caso. Está muy raro. Eso es lo extraño que yo me encuentro. Sí, que me mandaron eso hoy. Por eso es bien importante no salir de la oficina sin una respuesta clara de qué pasó en tu caso. Oh, no, Fernando. Tú no sabes todo lo que yo estudié. En mi casa mi esposo me decía, te va a volver loca. Sí, no, es que sí es mucho trabajo. Pero sí le digo. A toda la persona que está viendo este video, que todo lo que tú haces es lo mismo que pasa ahí adentro. Todo, todo, todo. La pregunta personal, el examen, la escritura, todo. Yo estaba preparada para todo. Ahora, yo decía, si él se va fuera del contexto, sí me puedo quemar. Pero yo siento que le pasé todo porque él me preguntó, todas mis preguntas personales, todo, todo, todo. Hasta me preguntó si yo había viajado. Y yo le dije que sí, que yo viajé fuera del país. Viajé en diciembre. Pero yo no me preguntó ni cuánto día duré, ni nada. Me preguntó, inclusive me preguntó si yo sabía lo que era ser nursery. Y yo le dije que sí. Wow. Eso me preguntó él. Y aún así no te aprobó. Y me dijo que si yo era nursery. Ajá, que si yo era nursery. Y me dijo. Y yo le dije que sí. Wow. Todo me preguntó. Y todo, 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 todo. La verdad, qué lástima. Qué lástima porque sí estabas bien preparada. Pero son de las situaciones que uno, se salen del control de uno. Pero créeme, así con el inglés y cómo contestas, esta segunda entrevista la vas a pasar. No vas a tener ningún problema porque esto fue de repente un oficial. Hubo muchas adversidades, pues. Pero al final del día eso ya está hecho. No, él no, ni siquiera cuando yo llegué, ni me saludó ni nada. Ni me dijo, yo soy fulano de tal. Solo me dijo, yo soy el oficial. Que te va a hacer la entrevista. Ni me dijo, yo me llamo fulano de tal. Ni nada, por el estilo. No te puedo decir el nombre. Pero sí me acuerdo de su rostro. Porque fue algo frustrante para mí. Así es. Pero bueno. No te desesperes. Ya hecho, ya está. Lo que ya quedó, ya quedó. Ahora lo que te corresponde es prepararte para la siguiente. Bueno, esperemos en Dios. Yo seguiré estudiando. Así es. Ya desde hoy otra vez comencé a estudiar. Y mira. Para que no me agarre otra vez por sorpresa. Sí, amén. Gracias. Yo, para que la gente, a la gente que le tocan aquí en Maryland esta semana, que van, que vayan, son un personal muy, muy bonito. Muy, desde que tú entras siente paz. Porque yo fui súper nerviosa. Pero ya cuando entré de la puerta para allá, me sentí cómoda. Ese fue el único inconveniente que tuve con el oficial. No me tocó un agraciado. Pero siento que hice todo mi trabajo y todo mi esfuerzo. Así es. Así es. Fue una situación muy, muy rara. Pero bueno, como te digo, ya tú sabes a lo que fuiste. Tú sabes que debes de pulir. Que debes de trabajar más. Sí. Porque tú ya sabes lo que sientes estar ahí. Entonces, ahora simplemente trabajar sobre de eso. Así como yo veo sus experiencias y hago los videos más completos, igual tú ya fuiste. Tú estuviste en el lugar. Entonces, tú sabes qué es lo que debes de hacer. Pero bueno, pues muchas felicidades por haber aprobado eso. Gracias a ti, Fernando. Y vas a ver que lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Y me vas a mandar un e-mail dejándome saber. Y además vas a venir a otro en vivo a contarnos qué aprobaste tu entrevista. Exactamente. Así mismo. Gracias. Y que Dios te bendiga. Igualmente. Bye. Bye.